La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Como mi vida Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!